El policía, hija de la puta. Tremendas estas imágenes que nos llegan desde el departamento de Itapúa. Ser precisos, desde Carmen del Paraná, batalla campal entre quienes serían grupos antagónicos de jóvenes que se encontraban en total estado de ebriedad. Alexis Amarilla tiene novedades de este caso. ¿Cómo te va, Alexis? Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y a la gran audiencia. Bueno, te comento que continuamos aquí por la zona de Carmen del Paraná, donde se produjo este hecho. Pero lo llamativo del caso es que son dos hechos en verdad. Uno de ellos, el cual estamos viendo en imágenes, que se había producido hace aproximadamente tres días, cuando amigos, entre comillas, se encontraban siguiendo bebidas alcohólicas y por una discusión se decidieron solucionar los problemas a los golpes. Y también otro hecho que se había producido ayer en horas de la noche, cuando de la misma manera y prácticamente en el mismo sector, se produjo una riña por parte de aproximadamente ocho jóvenes, quienes también se habían peleado por motivos aún que no se conocen del todo. La Policía Nacional intervino en ambos casos y, bueno, se logró en esta ocasión la aprehensión de una persona quien fue identificada como Yolus Yolaus Aníbal Jiménez Ríos, de nacionalidad paraguaya de 18 años, quien fue explicado como uno de los supuestos autores de esta riña. Compañero, dicen la Policía Nacional que en este sector habitualmente los problemas entre personas quienes quieren bebidas alcohólicas es bastante normal. En este caso vemos la viralización de un video de una pelea bastante fuerte, incluso con lesiones de por medio. Hasta estos momentos no se pudo aún solucionar esta problemática. También tiene que ver mucho con el escaso control de la Policía Municipal de Tránsito en esta zona y que en horas de la noche, cuando todos ellos ya están con los efectos del alcohol, terminan de esta manera. Bueno, hechos que aparentemente, y decías vos recién Alexis, tienen como factor y como denominador común el excesivo consumo del alcohol. Ahora, lo que me llama la atención es lo que decía al inicio, eran amigos, amigos que estaban tomando juntos, pero que después no tuvieron mejor forma que limar sus aperezas en esta forma o de esta forma, ¿verdad? Llegando a los golpes. Le contaba el oficial el día de hoy, así fuera de cámara, y hablando mal y pronto, me decía que el motivo de la pelea fue lo siguiente, que dos jóvenes iban caminando por la vereda y que aparentemente no saludaron a los que estaban ahí y le dijeron a ti sexualmente, valenle saludar, valenle saludar, valenle saludar. Entonces, ahí fue donde se inició este conflicto, por un motivo prácticamente que no viene al caso, y bueno, son a veces los efectos del alcohol, entre por medio otro tipo de sustancias, que terminan creándose este tipo de problemas, no menores, porque dos de ellos fueron incluso hasta el hospital, porque recibieron lesiones importantes. Ahí cerquita de la playa fue eso, ¿no? Sí, cerquita de la playa, más o menos a 500 metros de la playa Tacuaruz, la principal en ese sector, y frente a un conocido hotel también de la zona, bastante transitado, concurrido ese sector, principalmente por familia, por chicos, quienes van también con ganas de disfrutar de ese espacio público, que lastimosamente a veces es invadido por estos inadaptados que no tienen ningún interés de divertirse sanamente. Ahora, por último, me llama la atención, porque cuando hablamos de Carmen del Paraná, siempre destacábamos de que se trata de un distrito muy tranquilo, ¿verdad? Algunos que otros casos aislados. Ahora, ¿esta gente que protagonizó el hecho de violencia es de la zona o vino de otro sector? Hay una mezcla, hay una mezcla entre personas, tanto de Coronel Bogado, a veces vienen también gente de encarnación, pero la mayoría son de Carmen del Paraná, pero cuando hay, como quien dice, gente extraña, y bueno, que se vienen a mostrar también por ahí, a veces como que no les gusta, y bueno, cosas que... Arriveños. Arriveños, exactamente. Arriveños y suerte. Hay ya ahí, ya vieron. Sí, forasteros. Porasteros, pero bueno, la verdad que ojalá esto sea un ejemplo también para que la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito se pongan más en las pilas y realicen los controles en este sector, principalmente de Alcotec y demás, que bueno, puede de alguna manera espantar a estos inadaptados que vienen a romper la tranquilidad en el distrito. Gracias, Alexis, completito como siempre, será hasta el año que viene, por lo menos con nosotros. El año que viene, compañero, no, 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 a gustar también de las bebidas y demás, llevar en paz a las fiestas, ¿eh? No, 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 estás con tereré y mucha gaseosa después de las 12. Muy bien, muy bien. No te creo tanto, pero vamos a decir que sí. Un abrazo, Alexis, saludos a todos los compañeros. Un fuerte abrazo a los compañeros de Surteve, que van a trabajar muchísimo estos carnavales. 11 con 33. Ana Liz tiene un consejito para vos. Así mismo. Gracias.